Amigas y amigos de Oye 89.7, todo el pop, todo el tiempo. Soy Emilio Catalán, estoy con J.D. Robles, estás en Oye y tenemos a los de ñam. ¿Cómo están, chicos? Oh, yeah. ¿Cómo están? ¿Cómo se le están pasando en este beat con 2024? Estamos felices, ya tuvimos una plática, mañana tenemos dos, tenemos un meet and greet y tienen que venir todos a vernos. Eso es todo, ¿qué nos pueden contar en el meet and greet? No, vamos a dar muchos abrazos, muchos besos, estamos repartidores de amor. Entonces mañana todo el que venga se lleva su beso, su abrazo, su autógrafo y su foto. Y vamos a sortear un libro, nuestro primer libro, mañana lo vamos a sortear en el meet and greet. Así que, por favor, ahí les vemos. El de cocina, que fueron a la cabina de Oye, de hecho. Sí, allá estuvimos con esta preciosa. Ahí sí es cierto, vayan a checar la entrevista en OyeDigital.mx y oigan, chicos, para los que no tuvieron la oportunidad de venir hasta acá, a Bitcoin edición 2024. ¿De qué se van a tratar estas ponencias? ¿De qué nos van a platicar? Yo comienzo yo. Hoy tuvimos una ponencia súper chévere que era hablar sobre la industria y cómo es la economía del creador de contenido. Y, bueno, vamos a hablar de muchas cosas, muchos temas interesantes, pero sobre todo venimos aquí a contar las cosas que ustedes no saben sobre nosotros. Datos curiosos, cosas que solo van a tener el privilegio de conocer si vienen a Bitcoin. Secretos íntimos por ahí, ¿qué va a pasar? También nos gusta, estamos sueltos de lengua. Hoy chismecito fresco para ustedes, aquí estamos. Entonces, también toda esta información para conocerlos más, para sus fans, para igual lo del libro y también todas estas cuestiones... Vente, amigo, vente. Estas cuestiones que de repente, o sea, tú ves a los claros de contenido y dices como que su vida muy divertida, pero también está este lado del negocio que para ustedes es su trabajo. Entonces, ¿cómo lo manejan, digamos, este balance? Esta es la parte más difícil porque la parte de ser creador de contenido es bastante divertida y requiere mucha disciplina, mucho talento, pero la otra parte, de la parte económica, buscamos profesionales para llevarlo porque nosotros no lo sabemos hacer. O sea, somos muy malos con el dinero, entonces estamos aprendiendo, estamos en clases de finanza con una asesora y, bueno, ahí vamos, ¿cierto? Sí, información valiosísima en esta conferencia, me imagino, también. Sí. La que están contando, porque decían de la economía también, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo lo manejan ustedes también, no? Sí, vamos a hablar también de cómo los creadores de contenido nos convertimos en empresarios también y empezamos a integrar otras disciplinas a lo que nosotros nos dedicamos, como las finanzas, la contabilidad, la parte legal, de todo eso vamos a hablar. Así que, así que si ustedes tienen una pasión, es importante que aprendan a monetizarla, por eso nosotros estamos aquí haciéndolo y queremos que ustedes lo hagan también. Importantísimo, nada fácil, aparte en redes. No, y aparte, uno no es nada fácil, pero también ya hay que aprender a facturar, ¿no? Ahora sí que para sacar para el kilo de aguacate, para lo que se ofrezca, ¿no? Porque ahora no hay que llorar, hay que facturar. Sí. Como diría Shakira. Pero chicos, estamos haciendo una pregunta picante, potente, ¿no? Es el a quién, con quién te casas, a quién eliminas y a quién le das sus becerros, o sea, sus besos. Becerros. Uy, quiero becerros. Pero en edición redes sociales. Tenemos Instagram, TikTok y también tenemos Facebook. Sí. Con quién se casan, a quién eliminan y a quién le dan sus besos. ¿Con quién nos casamos, Laya? Yo creo que lo tenemos muy claro. Sí. Un, dos, tres. Sofía Castro. Sofía Castro. Sofía Castro. Conexión. Sí. Bueno, mira, era de redes sociales, pero si quieren decir las personas. Ella, ella. Ok, 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 súper, a ver, de ok, va, me gusta, me gusta. ¿Con quién? Ah, de redes, ah, ya entendí, pero bueno, digamos personas, yo no había entendido este juego. Usted dijo picante, yo me puse picante. Unos becerros, ¿no? Pero bueno, unos becerros. A mí ya le acaba de dar el infarto, pero a ver, ¿a quién eliminan? Ahora sí. A quien eliminamos es a quien vamos a acabar, a desvivir. Vamos a acabar con, ya sé. Dime, dime. Con Chinguamiga, porque hoy no nos contestó el WhatsApp. Chinguamiga, no nos contestó el WhatsApp. Y estoy muy enojado con ella. Chinguamiga, te vamos a eliminar. Se la ganó. Aunque de aquí no sé si te eliminamos, pero del WhatsApp. Te amamos, Chingu, te amamos. Dice, por lo mientras está bloqueada, ¿no? Ahorita que no me escriba, que nada. Ahorita la bloqueo, sí, ahorita la bloqueo. Por allá andaba, por allá andaba. Sí. ¿Y a quién le van a dar sus becerros? Porque ya dijeron que se casan con Sofía, pero ¿a quién los becerros? Uy, los becerros. Los becerros. Sí, se ganan sus becerros. A la una, a las dos y a las tres. Tami Parra. Está buenona. Aunque ya tiene novio, pero no me importa. No importa. No son celosos ustedes, ¿no? No, 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 para nada. Esperamos que ya tampoco. Tami. Tami, los becerros. Exacto. Oigan, y aguas, ¿eh? Que viene una lluvia. Una lluvia de aquí de... Ah, ya hubo accidentes aquí, pero... Son de ustedes, ¿verdad? Son sus hoyecitos. Se los regalamos, son de hoy de nuestra parte. Pero ahí les va la pregunta. ¿Cómo les pondrían de nombre? Ay. Yo le ponía a este Lolo. 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 Sí. Y este se llama Cappuccino. Porque tiene colorcito así como un Cappuccino. Muy bien. Sí. Lolo y Cappuccino, entonces. Oigan, chicos, pues muchas gracias, de verdad, de parte de Jade y de Mía de Oye por tenernos aquí en la entrevista. Los de Nyan nuevamente con nosotros que estuvieron en la cabina para que chequen en oyedigital.mx que tenemos la entrevista completa para que fueran a hablar de su libro, amigos. Entonces, síganla pasando bien. Están en Bitcoin 2024. Están en Oye 89.7. Todo el pop, todo el tiempo.